Te pido escuches mi lamento Con mi alma herida te lo suplico Tan solo vengo a despedirme Para decirte que yo no te olvido Después de tanto, tanto tiempo De entregarte todo mi amor encendido Hoy sé que ya en tu sufrimiento De nada sirvieron, pues ya te he perdido Porque yo, porque yo soy piedra sin valor Y tu diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón Y tu matándome Porque yo, porque yo soy piedra sin valor Y tu diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón Y tu matándome Piedra y diamante Piedra y diamante Eso somos tú y yo Piedra y diamante Porque yo, porque yo soy piedra sin valor Y tu diamante Y tu diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón Y tu matándome Porque yo, porque yo soy piedra sin valor Y tu diamante Y tu diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Piedra y diamante Gracias.